Hola a todos. En este módulo, haremos algunos experimentos que reflejan un fenómeno hidráulico en nuestras redes de agua. En este primer experimento, llenaremos de agua un tubo en forma de U. Como vemos en el experimento, al final, el nivel del agua es el mismo en ambos lados del tubo. A este fenómeno hidráulico, se le conoce como principio de los vasos comunicantes. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero con un tubo con diferentes formas. Como podemos ver, el agua alcanza la misma altura en cada una de las cavidades del tubo. Es decir que el principio de los vasos comunicantes también funciona, sin importar la forma del tubo. Ahora miraremos qué pasaría en nuestra tubería de aducción. Imaginemos que esta, la llenamos con un camión cisterna. Si cerramos la válvula del camión cisterna, vemos que en nuestra canalización de aducción, igual aplica el principio de los vasos comunicantes. Si decidimos seguir inyectando agua en la canalización, veremos que se rebalsa donde está el camión, porque el tubo a la derecha está más alto. El agua no puede subir más a la derecha, porque no tiene suficiente energía. Amigas y amigos, en un próximo video explicaremos por qué en ese caso el agua no tiene la suficiente energía para subir más en el tubo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!